Bien, queridos colegas, muy buenas tardes, muchísimas gracias por responder a nuestra convocatoria para esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, para dar a conocer una importante información relacionada con la economía. La preside el gobernador, naturalmente, y le acompañan esta tarde la señora vicegobernadora Clarixa de las Rochas de Torres, el señor gerente, licenciado Ervin Novas, los señores subgerentes, Fran Montaño, Joel Tejeda y Ramón Rosario, el señor asesor económico de la gobernación, señor Julio Andújar, y Máximo Rodríguez, director de regulación y estabilidad financiera. Con ustedes, el señor gobernador. Bien, buenas tardes. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, la prensa radial, escrita, televisiva, que nos acompañan esta tarde en cumplimiento con unas instrucciones especiales de la Junta Monetaria que hace poco terminó su sesión en este mismo salón y nos pidió que convocáramos a la prensa y le informáramos lo siguiente. La Junta Monetaria, en su sesión de hoy, decidió liberar unos 29.209 millones de pesos, de los cuales cerca de 20.000 millones habían sido liberados en abril del 2013 a diferentes sectores de la economía. Y en esta oportunidad, ya que estábamos hablando de unos 20.000 millones, se decidió utilizar el 1% del encaje legal para ponerlo a disposición de la banca, de manera de que ésta los canalice hacia los diferentes sectores de la economía. En este sentido, al sector exportador, la banca podrá financiarle hasta 2.500 millones de pesos. Al sector manufactura, 5.000 millones. Al sector agropecuario, 4.500 millones al sector de la vivienda, hasta 3.5 millones, que son viviendas de bajo costo y para personas de bajos niveles de ingresos, decidió poner en disposición, a través de la banca, 4.200 millones de pesos. Para viviendas nuevas, terminadas, unos 4.200 millones también. Estas son viviendas nuevas, terminadas, de 8 millones de pesos, hasta 8 millones de pesos. Para el comercio, pequeñas y medianas empresas, 5.083.2 millones. Para el consumo y préstamos personales, unos 3.726.5 millones de pesos. La tasa de interés a que deberán ser otorgados de estos préstamos, es al 9% de interés a los diferentes sectores, en la misma forma en que fueron canalizados, cuando facilitaron, la Junta Monetaria facilitó recursos del encaje legal para la construcción de viviendas de bajos costos. Esto significa que a partir de la semana entrante, habrán disponibles para el público en general, cerca de 30.000 millones de pesos que irán a todos los sectores de la economía, principalmente, como señalé, a la manufactura, 5.000 millones, al agropecuario, 4.000 millones, y al comercio, pequeñas y medianas empresas, unos 5.083.2 millones de pesos. Realmente, el dinero había sido recuperado hace unos meses, los primeros 20.000 millones, y el compromiso que teníamos había sido recuperado porque son a seis años, el plazo del financiamiento es por seis años, y vencido el plazo, la banca tiene que reponerlo de nuevo a su encaje legal. Ya habían cumplido con este requisito establecido en los procedimientos y la resolución y estaban dentro del encaje legal estos recursos, pero que habían sido otorgados ya en el 2013. Es decir, que debíamos, en buena ley, ponerlo de nuevo en disposición por el buen efecto que tuvo en la economía. En adición, liberamos un 1% del encaje legal, que son alrededor de unos 10.000 millones, para llegar a 29.209.7 millones. Esto significa que, de la misma forma que liberamos los primeros 19, casi 20.000 millones, en el 2013, cuando se venzan y se coloquen y se recuperen, deberán volver a engrosar al encaje legal. La Junta tenía interés, la Junta Monetaria, de que se le inyectara recursos frescos, propios propios del sistema bancario, que vienen a engrosar al encaje legal, porque han sido muy positivos las anteriores colocaciones que se han hecho por esa vía y han puesto a la economía y al público en general al uso intensivo de esto. Es de esperar que la tasa de interés y los recursos continúen fluyendo, porque, como ustedes saben, se colocaron 2.500 millones en bonos y, tan pronto entren, el gobierno deberá utilizar una parte de estos, o una gran parte de estos, para sus operaciones corrientes, y esto va a aumentar también los recursos en circulación. Y nosotros esperamos, y lo hemos estado analizando, que también tendrá un efecto en las tasas de interés. Por eso queríamos convocarlos, de manera que el país, los sectores económicos, los agentes económicos, y el público en general, todo el país, toda la sociedad, sepa, que a partir de la semana entrante, podrán acceder a la banca, a las asociaciones de ahorro y préstamo, y a las demás instituciones financieras, a buscar recursos, si lo necesitan, en calidad de préstamo, a una tasa de interés que no podrá acceder del 9%. Esto también va a influir, como influyó en aquella oportunidad, en algunos préstamos hipotecarios que habían sido otorgados, y que la tasa de interés sobrepasaba ese monto, y que tan pronto se colocaron, comenzó a incidir positivamente. Con esto, cumplo con el mandato de la Junta Monetaria, de informarles a todos ustedes, y al pueblo en general, de esta medida que redundará en beneficio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Sobre todo, después de la colocación de los bonos, en que los fondos de inversión, y los bancos de inversión, y los inversionistas, tenían mucho apetito por recursos del país, y la demanda excedió casi dos veces lo que se colocó. Eso significa que hay confianza en el mercado financiero de la República Dominicana, y en los fundamentos económicos, que son muy sólidos, que tiene la economía dominicana. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto les contestaría. Bien, comenzamos con Alex Jiménez, del Semanario Primicias. Señor Gobernador, recientemente usted le informó al país del crecimiento económico, y qué ha pasado con la economía en el primer trimestre. Hoy tenemos un nuevo elemento que involucra la manufactura, las viviendas, las exportaciones. El tema de las exportaciones, por ejemplo, es un tema fundamental, porque genera divisas. ¿El Banco Central hizo algún estudio antes de recolocar estos recursos para darle esa sostenibilidad técnica que el Banco Central siempre utiliza a la hora de adoptar medidas como esta? Claro, hicimos primero una encuesta y estábamos, digamos, chequeando el sistema bancario, cuáles recursos podían ellos satisfacer, cuáles no y por qué, y pudimos comprobar la importancia que tiene el sector exportador, el sector manufacturero, el sector agropecuario, los recursos que tenían disponibles para las viviendas, de los fondos que se habían liberado anteriormente, prácticamente ya están agotados. Y entonces hicimos un estudio y entendimos que esta era una buena oportunidad de impulsar la economía. Yo había dicho hace poco en una conferencia que di en la cuarta foro de Latin Fine, que la economía en el primer trimestre había crecido 5.7%. Y que este año nosotros teníamos en el programa monetario un crecimiento de 5.5%. Si el programa monetario que se presenta y se revisa cada tres meses, manteníamos 5.5% porque es un crecimiento casi por encima del crecimiento potencial de la economía. Yo pienso que con estos recursos, en la medida en que el proceso de traspaso y de utilización se vaya dando porque no está automático, las cosas van a ir caminando en dos o tres meses rápidamente para que volvamos a tener un crecimiento por encima de eso. No sé si con esto le contesto. Bien, continuamos con Miguel Morillo de Cuentas Claras. Miguel. Sí, saludos, buenas tardes, señor Bernador y los demás. Señor Bernador, ¿cuál sería el efecto que esta medida puede tener en la tasa de interés? A la baja. Sí. Que va, debe incidir, primero porque la estamos fijando, cuando ellos recurran a este financiamiento, saben que no pueden prestar por encima del 9%. Hoy en día la tasa de interés en el mercado financiero está en torno al 12%. nosotros estamos llevándola al 9% y además de que en la medida en que haya más flujo de pesos como consecuencia de la utilización de los bonos, etcétera, que se pongan en movimiento los recursos que esto significa, también seguirá fluyendo muchos recursos que deberán incidir en las tasas de interés. Alejandro Fernández, Argentario. Bueno, otro destape, como yo les digo, de una cosecha valdeciana. Yo soy el responsable de ese nombre. Gobernador, ¿por qué este tipo de instrumentos y no una simple reducción en la tasa de política monetaria? Porque nosotros estamos viviendo en este momento una situación muy ¿cómo le calificamos? Volátil en los mercados externos y Estados Unidos que el Fed de la Reserva había dicho que iba a crecer que iban a ir ajustando dos o tres veces la tasa de interés y nosotros la dejamos fija es decir, es una política neutra, tenemos 12 meses con esa tasa de política, pero entonces viene ahora una guerra comercial y hay una guerra geopolítica que no sabemos qué consecuencia va a tener. Entonces, hay instrumentos que la gente no asimila y mide lo que puede traer. También teníamos el tema del petróleo y lo habíamos advertido. Pensábamos que con la política de normalización de Estados Unidos de la política monetaria ellos iban a mover y lo que han decidido es posponer el movimiento. Entonces, la brecha no es tan amplia pero nos mantenemos consul con esa tasa de interés. Tenemos que tener cuidado que nosotros bajemos la tasa de política y que la tasa entonces se mueva porque entonces va a haber un problema de flujo de capital hacia el exterior. Entonces, es mejor estar prevenido y actuar con mucha mesura en este momento y porque es que los mercados están muy volubles muy volátiles en el orden externo. Fíjense, la economía mundial se había previsto que iba a crecer 3-6. Ahora el fondo dice que 3-3. El grupo de consensos dice que va a ser 2-2 pero todo luce que va a ser muy por debajo. Los Estados Unidos han logrado que se pensaba que iba a crecer 3-2 y ya se está hablando según consensos que va a terminar en torno a 2-3. O sea, hay mucha volatilidad en los mercados externos. Nosotros somos un país que dependemos de lo que suceda en el exterior en gran medida. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso decidimos cómo hace la comunidad económica europea que lo que hace es que busca recursos el Banco Central europeo y lo coloca a través del sistema bancario para mover la economía. de hecho Alemania está en una situación que pesa mucho dentro de Europa y en la economía mundial con un crecimiento prácticamente de nada. Punto 7. Otro país que tiene un crecimiento es Italia que estaba en recesión ya va a salir pero está ahí. o sea estamos en un momento muy volátil que requiere tener mucha paciencia para actuar. Si fuera tan fácil bajar la tasa de política que lleva 12 meses neutro la política monetaria en esa parte muy bien pero lo que va a pasar es que cualquier movimiento fuera nos vamos a quedar cortos. no sé si con eso te contesto Alejandro. Bien ¿alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna otra inquietud pues muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento a la presencia de todos ustedes y crucemos los brazos los dedos para que esto también contribuya a mejorar la situación y el bienestar de todos los dominicanos. Muchas gracias. Gracias.